Bueno, es un número que me acompaña desde siempre, la buena fortuna, y bueno, hoy no tenía por qué ser la excepción, así que mantuvimos esa cábala, mantuvimos esas buenas energías que seguramente nos van a dar la razón ahora a las 18 horas. Bueno, ¿dónde vas a esperar el resultado? Lo vamos a esperar en el partido, en la casa partidaria, en el PJ, seguramente que estemos los primeros minutos después de las 18 en casa, y luego vamos a asistir a la casa partidaria, donde todos los que conforman mi gran equipo de trabajo vamos a estar esperando ahí, muy ansiosos, el resultado final. Bueno, ¿el desarrollo se va viendo con normalidad? ¿Va participando la gente? Estamos muy contentos, es una fiesta de la democracia, es un mensaje de unidad en el peronismo, es un mensaje de que las cosas se pueden hacer de esta manera, es un mensaje de que la construcción colectiva siempre tiene que estar arriba de cualquier tipo de visión individual, así que nada, muy contentos, y esto que estamos viendo atrás mío, que es, en la participación, creo que es lo más valorable y lo que me llena de mucha, mucha alegría. Sí, qué bueno, te has venido con tu familia, con tu papá, con tu señora. Sí, me acompañó, bueno, mi viejo, siempre, digamos, nos vivimos con mucha emoción el día del voto, y bueno, hoy obviamente que es especial. Hoy me decía el dato temprano que hace 77 años que asumió Juan Domingo Perón su primera presidencia, así que más simbolismo todavía para esta fecha, mi señora Ava que me acompañó, mi equipo de trabajo, la verdad que un hermoso momento, y bueno, la verdad que es importante esto, ¿no? Es celebrar, es participar, la democracia, estar protagonista en esta elección, es algo que me llena de orgullo, porque es justamente lo que busqué desde muy chico, así que muy contento disfrutándolo, principalmente con tranquilidad. ¿Cuál es la consigna para el día después? No, el día después eso está muy claro, nosotros tenemos que recuperar el municipio para el peronismo, tenemos que recuperar el municipio para que los exgelenses tengan un mejor bienestar, tenemos que pensar en que la unión que podemos en cada uno de los actores y sectores que representamos el Frente de Todos y el Frente de Río Chubut a nivel provincial, tenemos que estar trabajando juntos en pos de ese 30 de julio y en pos de poder generar todas las instancias de construcción necesarias para que ese día nuevamente volvamos a tener futuro en la ciudad de Esquel. ¿El que me acompaña siempre es ese lema? No sé si pasó siempre, pero lo que vamos a hacer este año seguro que sí. Estamos convencidos de que el trabajo es colectivo, estamos convencidos y entendemos perfectamente cuál es el enemigo que tenemos que vencer en las elecciones y hoy no está acá, acá ves un clima de mucha familiaridad, hay mucha armonía, hay camaradería, hay buenos ánimos, hay buenas vibras, es algo muy lindo y la verdad que hay que destacar, esto es el peronismo, esto es Esquel, esto es lo que queremos y lo que necesitamos en cuanto a la visión social y obviamente que luego del día de hoy, a partir de mañana, empieza otra recta final al 30 de julio y luego sí ya ir en busca de ese gobierno que necesitamos administrar para devolverle, como decía recién, el futuro y la felicidad a los ejerentes. ¿Con un ojo puesto en la brega de enfrente también? Sí, muy lejos, muy lejos, la verdad que no sé muy bien cómo están siendo las cosas, sí, obviamente que fui siguiendo las desproligidades que existieron y bueno, y eso habla de lo diferente que somos, si a partir de organizar una elección tienen ese tipo de conductas que también se revieron y se repitieron en la gestión actual municipal, entre el Ejecutivo y el Legislativo, no van a gobernar de esta manera, o sea, nosotros vemos lo colectivo, vemos el trabajo que hay que hacer y hacia dónde hay que ir, y del otro lado lo único que estamos viendo son desproligidades, conductas poco éticas, la verdad que no le hace bien a la democracia, obviamente que respeto mucho y admiro tanto a María Eugenia como a Matías, le deseo lo mejor, y vamos a estar trabajando mucho porque no solamente se trata esto del peronismo o del radicalismo junto con el cambio, sino se trata del bienestar de todos los esquelenses, eso es lo que prima, eso es lo que vamos a trabajar y sin dudas que entre todos vamos a construir la ciudad que el esquelense se merece.